Hay que tener en cuenta que el tamaño de su alfiletero dependerá también del tamaño de su máquina porque hay una más grande, otras un poquito más pequeñas el mío medirá de ancho 10 centímetros mi alfiletero pero sumando los 2 centímetros de costura que van a ambos lados entonces medirá 12 centímetros de ancho y de alto en mi máquina como tiene justo la rueda de las puntadas justo en medio pues no tengo mucho espacio para hacer mi alfiletero así que lo dejaré con 5 centímetros pero sumando 2 centímetros de costura también serán 7 entonces será 12 centímetros de ancho más 7 centímetros de alto y para tomar la medida del elástico debemos rodear nuestra máquina de un extremo al otro pero sin contar en el espacio donde irá nuestro alfiletero que es justo en la parte de frente entonces mediremos con nuestro centímetro de aquí hasta aquí lo que me da 40 centímetros pero le quitaremos centímetros porque el elástico obviamente estira y si le dejamos del tamaño tal cual de 40 centímetros pues se va a caer nuestro alfiletero así que yo lo dejaré con 30 centímetros y ahora sí trazaremos en nuestra tela y cortaremos dos piezas dos piezas de 12 centímetros de ancho por 7 de alto una vez cortadas nuestras piezas lo que haremos será juntar derecho con derecho o cara con cara de nuestra tela pero ya me he estado olvidando poner el elástico que va adentro entonces sacaremos el pedazo de la tela que pusimos y lo colocaremos en el medio me ayudaré con unos alfileres para que no se mueva el elástico y lo colocaré de esta manera y cuando ya ubicamos nuestro elástico ahora sí debemos tapar con nuestra piecita de tela como si fuera un sándwich y debemos asegurarnos de no coser aproximadamente 4 centímetros porque por ahí será donde volteemos nuestra tela al derecho entonces comenzaremos con un atraque y coseremos por todo el borde a un centímetro de punta recta hasta aquí y terminaremos con un atraque ahí me gusta hacer atraques o remates no sé cómo le llaman en su país en cada esquina justo cuando doblo porque en este tipo de tela al menos como es bastante delgada a veces tiende a descocerse rápido y como aparte voy a meter napa dentro del alfiletero pues quiero que esté muy seguro así que en cada esquina que giraba siempre hacía un remate como pueden ver pero este es opcional dependiendo también qué tan gruesa sea la tela porque cuando es gruesa como que es mucho más seguro por cierto no sé cuántos tutoriales de alfileteros he hecho ya en el canal pero creo que ya es como la cuarta y nunca es suficiente creo para mí y bueno ya cuando acaben de coser lo que haremos será voltear la tela justo por el lado donde no cosimos donde más o menos había 3 centímetros o 4 centímetros sin coser pues voltearemos y para que queden bien las esquinas agarraré un lápiz pueden ser con una tijera con mucho cuidado de no hacer hueco la tela y empujaremos las esquinas para que quede mejor nuestro alfiletero y ahora sí podemos rellenarlo yo estoy usando napa pueden usar algodón otros tipos de rellenos también he visto una vez en pinterest que rellenaban proyectos chiquitos así como alfileteros con los retacitos de los hilos que sobran cuando uno va cosiendo y a veces va tirando los hilos esos pedacitos y yo ya lo estoy juntando para hacer otro tutorial ya usando retacitos de hilos como relleno y ahora sí lo que haré será cerrar este espacio con una puntada invisible que no se nota bien ahí en el vídeo así que les dejé otro vídeo chiquito donde se nota bien cómo se hago ese tipo de costura así que la dejaré ahí para que lo vean que no se nota bien que no se nota bien y ya quedó listo el alfiletero solo con un pedacito de tela un pedacito de elástico un poquito de napa o algodón y ya tendrías listo tu alfiletero para colocarlo en tu máquina o en cualquier otra superficie donde también quepa puedes hacerlo de diferentes medidas y es muy fácil de hacer